Chau, ¿qué pasa aquí? Vamos con el vlog de esta semana en Bungie, primero de todo, tenemos recompensas gratis, en comillas gratis, si quieres un arma exótica, tienes aquí tu querida lanza polaris, es solar, así que puede tener bastante sinergia con el solar 3.0, también tiene su diseño de locos y su colibrí de los cardos, bueno el colibrí no es suyo, sino es de la temporada de Dalva, y también un de estos de espectro para ponérselo que cambia, depende de todas sus clases, si se pone vacío, pues se pone vacío, si se pone solar, se pone solar, si se pone arco de arco, se pone de stasis, pues también de stasis, y también, ojojito gente, no lo dice, pero también tenemos este pedazo de emblema, de locos, está muy chulo, está muy chulo, y simplemente con Prime Gaming, vincular tu cuenta de Bungie.net con tu Twitch, y ya lo tendrías, así que también si tienes el Prime Gaming, pues lo puedes dejar en mi canal, y así me apoyas, y yo traigo mejores vídeos, y mejores streamingos, de locos, y mejores sorteos, también, por cierto, hablando de sorteos, tienes un sorteo activo, en mi Twitter, donde tienes el casco, al Kun Celestial, escala 1 a 1, réplica super detallada, escala 1 a 1, que quiere decir, te quiere, pues que te lo puedes poner en la cabeza, y hacer locuras, aunque no te recomendaría hacer locuras, porque está valorado en más de 200 euros, todo el mundo puede participar, lo te da por la descripción, o en un comentario fijado, y ponemos el lío con el blog, esta semana en Bungie, donde van a mejorar, clases, sobre todo los titanes, es decir, un titán que siempre lloras, porque siempre tienes feo, pues, verás tú, ahora, estate atento al canal, y, primero de todo, también, pues, dejad un buen like, y compártelo, suscríbete, y vamos al lío, porque esta semana en Bungie, nos habla Hippie, que sabéis, nueva Community Manager, bueno, nueva, pues ya lleva bastante tiempo, pero bueno, nos hablan aquí sobre el Solar 3.0, y van a empezar hablando sobre la grieta del estandarte de hierro, que está haciendo muchas olas. Si has jugado grieta, pues te habrás dado cuenta que no es como lo recordabas en Destiny 1. ¿Cuál es el objetivo? Bien, desglose completo, que vamos a compartir, y es que aparece una chispa en el centro del mapa unos segundos después de que comienza la partida, o se anota un punto y se puede recoger interactuando con ella durante un par de segundos. La chispa en sí es un beneficio que permite el uso completo de armas y habilidades, además, de super. Durante los primeros 5 segundos después de recoger la chispa, durante unos segundos después de recibir daño, ambos equipos reciben un punto de referencia para el poseedor de la chispa. Después de eso, el punto de ruta solo queda para el propio equipo poseedor de la chispa. Es importante marcar el poseedor de la chispa para sus compañeros de equipo. Si eres derrotado mientras lleva la chispa, caerá al suelo donde seas derrotado, o cerca si el lugar no es navegable. Si mantiene la chispa demasiado tiempo, detonará. Las resurrecciones de equipo están habilitadas ya en grieta, quiere decir que podrás revivir a tu compañero. No hay puntos por derrotar guardianes, no. Solo consigues puntos por encestar la chispa. Así que este modo no va de derrotar guardianes, va de encestar. Cuando grieta esté en el estandarte de hierro, la cacería estará activa cuando tu equipo tenga la chispa. Hay varias formas de extender las partidas más allá del tiempo límite. Es decir, que esté en muerte súbita, o que esté en empate, o el marcador esté en empate también. En cuanto a los cambios de reputación, simplemente juega partidas y cada partida ganarás más para la reputación del estandarte de hierro. Gana partida para obtener una pequeña bonificación, usa armadura del estandarte de hierro, o simplemente diseños o adornos del estandarte de hierro. Y equípate arma del estandarte de hierro para maximizar tu multiplicador de equipamiento al 200%. Se debe equipar 5 piezas en total, así que te puedes equipar un par de armaduras y después 3 armas, o lo que sea. Y también, pues, te puedes equipar un emblema para aumentar 10% más este multiplicador de experiencia para el estandarte. Así que, solo 5 piezas. Te puedes equipar, por ejemplo, 4 piezas de armadura y una exótica, más un arma del estandarte y ya estaría. Y después también el emblema y ya está, ya tienes el máximo. También, completa desafíos diarios del estandarte de hierro. Por ahí cierta confusión sobre los desafíos diarios y, simplemente, como se señaló en el blog anterior, durante los primeros 4 días de cada semana del estandarte de hierro, los guardianes desbloquearán un nuevo desafío diario. Uno para cada día. Estos desafíos se desbloquean todos los días, ya sea que los completes o no. Por lo que si inicia sesión el viernes, puedes hacerlo todos en su sesión si lo deseas. Estas recompensas te darán hito cada día. Así que, listo. Al final del día, estaremos atentos a tus comentarios para mejorar este modo. Así que, también me puedes dejar los comentarios aquí en el vídeo. Ahora, ¿qué piensas que se podría mejorar con un poquito de lógica el modo? Aunque, yo ya sé lo que se puede mejorar y se lo pasaré a Bungie. Sí, operación caliente. Ya sabéis, actualización de el solar 3.0. Y bueno, Bungie ha visto las reacciones iniciales del solar y no han alcanzado la barrera de cosas nuevas para que te derrite la cara. Y creen que eso se debe, en parte, a algunas cosas. Como dijimos en el blog pasado, en redes sociales y otras actualizaciones de desarrollo, preferimos enviar algo un poco picante que algo soso, que da una mala primera impresión. Eso quiere decir que, cuando sacan una actualización, como por ejemplo, solar 3.0, lo que hacen es sacarlo un poquito roto para que así, pues, esté un poquito picante y luego lo tuneen ellos según los comentarios de la comunidad y también viendo los datos de cómo usa la comunidad esas cositas nuevas que van metiendo. Así que, la próxima semana habrá cambios con el Hotfix 4.1.0.2, artefacto que puedes quedarte en el aire flotando. Pues se ha agregado ahora que, al consumir tu granada, también liberará una ráfaga de cura por 2. A tu alrededor, curándote a ti y a tus aliados cercanos. Consumir una granada curativa aumenta la fuerza de la ráfaga para curar por 3 y consumir una granada curativa de Touch of Flame proporciona restauración como un beneficio adicional. En vestida de Icaro, se ha agregado que, mientras estás en el aire, derrotar rápidamente a los objetivos con tu super o cualquier arma te curará. Y fuego celestial, cada proyectil de fuego celestial, ahora aplica 10 acumulaciones de quemado. Esto aumenta a 15 acumulaciones con el fragmento de Ember of Atches equipado. Titán solar, mazo ardiente, daño mejorado en PVE en un 25%. ¡Hostias, de locos! Llamas rugientes, se ha agregado que, mientras ramas rugientes está activo, tu ataque cuerpo a cuerpo sin carga ahora inflige daño solar y aplica 30 acumulaciones de calcinación a los objetivos por el golpe. Esto se puede aumentar hasta 40 acumulaciones con el fragmento Ember of Atches equipado. También las ranuras de fragmentos aumentaron de 1 a 2 para un artefacto, que sería Celestial Fire o Fuego Celestial. Y se elevó la altura de la onda terrestre del ataque secundario en un 25% para atrapar más fácilmente a los guarenes que saltan demasiado tarde. Esa no es una pequeña lista de cambios. El equipo se toma muy en serio los comentarios de la comunidad. Nosotros mismos también somos jugadores y probamos las cosas. Así que, cuando las cosas no funcionan, también lo sentimos internamente. Así que, hechiceros y titanes están siendo mejorados. Cazadores, que... Es que a los cazadores no nos hace falta la mejora porque ya nacimos mejorados. No hombre, pero... Pero realmente, es que los cazadores, con el vacío 3.0, somos los mejores. Con el solar 3.0, también somos los mejores. Entonces, no necesitan mejorarnos para nada. Pero sí que es cierto que al hechicero le hacía falta una pequeña mejora. Y está aquí ya llegando, el martes que viene. Y los titanes también necesitaban solo una pequeña mejora menos que los hechiceros. Y está llegando también. Así que, ahí están. Listo. Y, por último, pues también nos comenta aquí el Prime Gaming, que ya te lo he mostrado al principio. Y listo. Y aquí, nuevo héroe. Bienvenida. Por último, aclaración de propiedad de la clave de mazmorra. Al igual que los pases de temporada, las claves de mazmorra se aplican a la primera cuenta que inicia sesión después de la compra. Y se mueve entre plataformas con el cross-save. Quiere decir que si tú compras en tu cuenta la llave de mazmorra en PC, luego la puedes jugar perfectamente en Xbox y en PlayStation. Pero esta llave de mazmorra y el pase de temporada no se pueden compartir entre cuentas de plataformas. Quiere decir que si hacéis el lío ese padre que hacéis en PlayStation 4 de compartir cosas, pues solo se activará en la primera cuenta que inicia sesión. Tenedlo en cuenta. Listo. Nos dice Bungie para aclarar que compartir juegos es una característica de la plataforma, ya sea de PlayStation, Xbox o PC, Steam. Y Bungie no la admite oficialmente. Así que tenéis mucho cuidado. Porque por ahora Bungie no admite esto. El compartir juegos, DLCs y demás. Así que mucho cuidado. Luego también tenemos muchos errores por aquí. Que seguramente por la semana que viene esté ya más que arreglado. Pero bueno, yo qué sé. Así que, resumen. Tienes un exótico gratis, entre comillas. Y tienes este pedazo de emblema donde lo puedes conseguir simplemente con el Prime Gaming. Y si tienes el Prime Gaming, pues por favor, pues usalo en mi canal. Donde si no, mejor. Claro. Así que deja tu Google Lígue y comparte los suscríbete. Pero además, déjame en los comentarios qué piensas al respecto sobre los cambios mejoras. No cambios, sino mejoras al Titán y al Hechicero. O Hechiceros y Titanes, como queráis decirlo. Si te gustan, no te gustan. Seguramente en los próximos días, pues, se irá viendo cómo va funcionando. Y si hay que mejorar algunas otras cosas más, pues Bungie lo mejorará. Así que, déjame en todos los comentarios y déjate un like, compártelo, suscríbete para más. Y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita, pasarte todo el día por el canal. Que de repente te hace un vídeo, una guía fresca para escribir. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por estar suscrito en el canal. Muchísimas gracias por estar suscrito en mis vídeos. Te mando un beso, te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Y nos vemos por las estrellas y por Twitch mañana. Antes de Churunamen. Vamos, vamos, vamos. Que podemos sortear, si apoyáis este vídeo y el anterior, podemos sortear más emblemas. Tened cuida por ahí. Vamos, muchas gracias. Chau. 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 ¡Gracias!